La segunda competencia premio, Socorro, toma la punta por fuera el número 8, Café Expressive, corre con el medio cuerpo de ventaja sobre el número 7, Fossardier, tercera ubicación se viene desempeando el número 4, Riflero, cuarto ubicación adentro, queda el número 1, Alindo, en el quinto lugar acción el número 2, Chirivina, tres cuartos de cuerpo se viene colocando el número 6, Bendito, a la cabeza lo va haciendo por fuera, en busca del puesto de guarda el número 5, Increíble amigo, Los competidores pasaron los primeros 400 en 22 segundos con 57 centésimas y domina por 7 el número 7, Fossardier, corre con el medio cuerpo de ventaja sobre la ubicación del número 8, Café Expressive, a la tercera ubicación se viene desempeando el 4, Riflero, cuarto ubicación lo va haciendo el número 6, Bendito, a tres cuartos de cuerpo se coloca por fuera el número 5, Increíble amigo, Los competidores enfrentan la señal indicatoria de los primeros 800 metros en 47 segundos con 8 centésimas, comienzan a volcar el codo y van a hacer ingreso al tiro derecho final. Faltando 350 metros por el disco adentro el número 7, Forestier, a su costado exterior lo va haciendo el número 8, Café Expressive, gana posiciones el número 2, Chirivina, cuarta ubicación por fuera por el 4, Riflero, en larga atropellada se viene por el flanco exterior el competidor número 3, Desquicio, los competidores enfrentan su último 120 metros, se trenza en lucha por el centro de pista el 4, Riflero, a su costado interior lo hace el 2, Chirivina, afuera insiste el número 3, Desquicio, los competidores enfrentan su último 20 metros, pequeña ventaja para el número 4, Riflero, ¡exclusaron el disco! ¡Gracias! ¡Gracias!